¿Cuánto dicen amén? Amado, pongámonos de pie, vamos a orar. Y usted que está ahí escuchando, ore con nosotros también. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu fidelidad y por tu grande amor, por tu gran bondad con que nos amas, por tu palabra. Tú eres el gran pastor de nuestras almas, el gran pastor de las ovejas de Jesucristo. Pero tú has dejado tus siervos, aleluya, para que le den la comida a su tiempo. Uno a treinta, otro a ciento y otro a sesenta por cada uno. Aleluya, Señor. Padre, tú hablaste de la manada pequeña. Te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque eres tú quien nos suples y nos alimenta nuestra alma y prepara nuestro destino eterno y nuestro futuro glorioso en Cristo Jesús nuestro Señor. Por el glorioso y bendito Evangelio de Jesús, el Evangelio de salvación, el Evangelio poderoso, aleluya, que está siendo predicado en todas las naciones debajo del cielo. Gloria a tu nombre. A todos los confines de la tierra, Padre, justo ha llegado tu palabra. Bendice a los que se han preparado. Bendice a tus pastores, Señor, que están preparando al rebaño. Señor, fortalece a tus siervos y a tus siervas. Señor, derrama gracia abundante sobre el pastorado, Señor. Los que son tuyos, los que no son asalariados, los que temen tu nombre. Señor, llueve o truene, allí están. En el nombre de Jesús, predicando tu palabra, enseñando toda la palabra de Dios. Señor, aleluya, llevando comprensión de la Escritura, de los tiempos, de las ocasiones, de las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad para que el pueblo esté preparado y no tenga temor ni tiemble, que puedan reconocer las señales de los tiempos, la hora en que vivimos, que puedan reconocer la voz del pastor, la voz del esposo que llama pronto a la medianoche, la voz de la tórtola, aleluya, será oída en los cielos y Él vendrá por su tórtola, por su paloma, por su iglesia. Amado Padre nuestro, te pedimos la gracia poderosa, ojos para ver y oídos para oír y corazón para entender. Que el temor de Dios esté ciñendo nuestros lomos y la santidad Jehová en nuestra frente. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu infinito amor y misericordia. Derrama esa unción poderosa sobre nuestras almas, sobre nuestras vidas. Que el temor de Dios nos ampare. Dios de amor, Dios de misericordia. Que la palabra que ha sido sembrada en esta noche haga aquello por lo cual fue enviada y en eso sea prosperada. Guarda nuestras almas y nuestro corazón. Señor, que el temor de Dios esté sobre nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y Amén. Dale un ofrenda, aplauso al Señor. Dios te bendiga. Dios es bueno, iglesia. Aleluya, Señor. Te damos gracias. Bendito sea tu nombre. ¿Cuánto dicen Amén, amados? Gloria al Señor. ¿Está Rubito por ahí? Gloria al Señor. Tome su asiento. Yo quería que mi hijo le compartiera una palabra que recibió una rema del Señor esta tarde. Gloria a Dios. Él estaba orando. Y vino y me dice, papi, papi. ¿Me puedo contar algo que el Señor me habló mientras estaba orando? Le digo, bueno, venga y cuéntame. Ven, hijo. Cuéntanos lo que el Señor te habló. Gloria a Dios. Cuéntaselo a la iglesia. Estaba orando hoy. Y oraba por Siria. Y le dije, Señor, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y yo le dije, Señor, ¿cuándo será el fin? Y esperé. Y él me dijo, en abril. Empezará. Yo le dije, Señor, pero en tu palabra dice que no sabremos ni el día y la hora en que tú vendrás. Y él me dijo de vuelta, entre abril y septiembre empezará. Digo, agosto. Entre abril y agosto empezará, dijo. Gracias. Dios le bendiga. ¿Sabe por qué yo le creo? Por la forma en que vino corriendo a contármelo. Usted ve cuando un niño tiene una sorpresa, ¿no? Que deja todo lo que está haciendo y viene a contárselo. Yo le digo, Señor, gracias. Ayúdenme a ser como niño y creer. Dios está hablando. Dios está hablando. Y nos está diciendo desde antes de septiembre del año pasado. Que este año que venía. ¿Sí? Entre marzo y septiembre algo iba a pasar. Que tal vez iba a comenzar el tiempo. Y ahora le está confirmando. Yo le pido a ustedes. Dígale a su alma. Pero por la duda. Yo me voy a percibir. Por la duda. Yo voy a ayunar. ¿Usted no ayunaba los sábados con la iglesia? Dígale a su alma. Vas a ayunar los sábados. ¿No orabas en tu casa? Dígale a su alma. Ora en tu casa. ¿No abrías la Biblia para leer en tu casa? Dígale a tu alma. Sentate con el mate. Aunque sea. Pero abrí la Biblia. Y lee la Biblia. ¿No podías levantar tus manos en tu casa? Dentro de tu casa. Levanta tu mano y dile. Señor, quiero bendecirte. Quiero darte gracias. Quiero adorarte, Dios. Empiece a redimirse usted mismo para Dios. Empiece a ponerse usted mismo en las manos de Dios. Empiece a poner su casa y su hogar y todas sus cosas en las manos de Dios. Y pídale al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Dame ojo para ver, oído para oír, corazón para entender. Yo quiero caminar contigo Espíritu Santo. Dame el oído bien sensible para oírte. Quiero saber que te estoy escuchando. Cuando suene esa trompeta yo me voy contigo. ¿Puedo decir amén? Amén. Dios le bendiga.